Dios los bendiga hermanos bendiciones a todos los presentes en esta bendecida hora que bendición del señor que nos estamos gozando de una manera tan grande eh Dios bendiga a nuestro hermano José Osorio que hoy está presentando esta acción de gracias delante de la presencia de nuestro Dios todopoderoso el hermano está muy bendecido primeramente espiritualmente y el señor lo ha respaldado en gran manera y ha visto la mano de Dios él dice visto el respaldo de Dios como Dios me ha bendecido espiritual y financieramente Dios me ha respaldado grandemente y por tanto voy a dar una acción de gracias y gracias a Dios que lo estamos realizando en el nombre de nuestro Dios todopoderoso Dios bendiga a su tía su hermana Rosa Osorio que está presente Dios lo bendiga hermanita eh fue un ejemplo para este joven estuvo un tiempo trabajando con ella luego se fue el hermanito para la unión americana pero hoy el hermano presente esta acción de gracias delante de la presencia del señor Dios bendiga al pastor Jerónimo que aceptó esta invitación lo bendecimos de una manera tan grande y a la agrupación que está participando en el nombre del señor eh Dios bendiga al cantante Felipe Algua siervo del señor Dios lo bendiga si ha retirado decía porque tiene otro evento en otro lado el día de mañana entonces lo bendecimos en esta gloriosa hora así que bendiciones para todos si están presentas familia en su hermano José Osorio los bendecimos no sé si se hizo presente la abuela y si no pues si nos está viendo en este momento la bendecimos de una manera tan poderosa en el nombre de nuestro Dios todopoderoso así sin más triángulo vayamos a la palabra del señor ya que tenemos una hora indicada pero vamos a escuchar palabra de nuestro Dios todopoderoso Dios bendiga a los amigos a los hermanos que nos están viendo en esta bendecida hora cuantos los bendicen de una manera tan especial hermanos que están presentes y bendecimos a los que están transmitiendo en esta hermosa hora a visión Emanuel Dios los bendiga en el nombre de nuestro Dios todopoderoso así que vamos a recibir palabra del señor abre su biblia conmigo en Deuteronomios capítulo 8 y en su verso 13 para la gloria del señor Deuteronomio capítulo 8 y en su verso 13 para la gloria de nuestro Dios todopoderoso si ya lo tiene dice amén quiero hablar sobre el tema cuídate de no olvidarte quien te ha dado la riqueza Deuteronomios capítulo 8 verso 13 dice así honrando al padre y al hijo y al espíritu santo y tus vacas y tus ovejas se aumentan y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se te aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre Dios todopoderoso hable de una manera tan especial a través de tu palabra Dios oh Dios amado administre la vida de cada uno de los que estamos presentes en esta hora Señor hable de cada uno de mis hermanos que nos están viendo por medio de las redes sociales Dios eterno tu palabra es tu palabra y ha de hablar de una manera tan poderosa a nuestra vida en esta bendecida hora se pueden sentar se pueden sentar lorificando el nombre de nuestro Dios que bendición dar acción de gracias a Dios por las bendiciones materiales cuando damos acción de gracias estamos reconociendo que Dios es el dueño de todo porque porque la misma palabra dice mío es el oro mío es la plata y hoy nuestro hermano José está presentando esta acción de gracias y dice lo recibido de tus manos eso te damos esta acción de gracias genera gastos pero el hermano no dijo esto es todo para mí no él decía hace unos días y hace unos meses voy a dar acción de gracias y voy a dar una parte nada más un poquito de lo mucho que Dios me ha dado y eso es lo que Dios desea que debemos de reconocer que debemos de reconocer el poder y la grandeza y los favores que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros que estamos presentes en esta hora de la noche yo no sé si le dice gloria a Dios al que vive pero hay peligros cuando nosotros recibimos bendiciones materiales hermanos y uno de los peligros es cuando nos olvidamos de nuestro Dios todopoderoso muchos se olviden de Dios cuando les es aumentada las bendiciones materiales cuando Dios los empece a bendecir de una manera tan grande se olviden de Dios se apartan de Dios dejen a Dios en segundo lugar pero Dios nos hable a través de su palabra dice que debemos de tener a Dios siempre en primer lugar sobre todas las bendiciones materiales para decirle que Él es el todopoderoso y de Él vienen todas esas bendiciones que disfrutamos para la gloria de su nombre yo no sé si le dice gloria a Dios dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando el oro o cuando la plata se a ti aumente cuídate de no olvidarte de Él debemos de tenernos mucho cuidado de no olvidarnos del Señor cuando te vienen todas esas bendiciones no te vayas a olvidar del Señor ¿por qué? porque de Él han venido esas grandes riquezas a nuestro hermano José le habla la palabra y dice José ten cuidado de no olvidarte de mí las bendiciones seguirán veniendo las bendiciones Él va a seguir recibiendo esas bendiciones con nuestro Dios todopoderoso pero tenga a Dios en primer lugar hay que tenerle a Dios en primer lugar no hay que dejarle a Dios de último siempre Dios es el primero sobre todas las cosas porque Él está dice en su palabra de Jehová es la tierra y su plenitud y de todos los que habiten en ella es del todo poderoso nosotros solamente somos administradores de esas bendiciones que tenemos a veces decimos mío es la casa mío ese es el dinero pero dice la palabra o nos enseña la palabra que nosotros solamente somos administradores lo que tenemos hermanos porque tenemos el hábito de decir es que es mío esa casa pero debemos de aprender hermanos decir el dueño de esa casa es mi padre celestial él me lo ha dado nada más solamente para que yo habite dentro de esa casa pero el dueño de esa casa el dueño de ese negocio el dueño de ese dinero es mi Dios todopoderoso cuanto le dicen gloria a Dios por esa bendición por eso dice él es el dueño de esas bendiciones por eso tenga cuidado de no olvidarte pero luego dice el verso 14 no sea que se enorgullezca tu corazón cuando llega el hombre hermano a decir que es es que yo he recibido todas esas bendiciones cuando dice se olvide de su Dios todopoderoso o cuando diga el hombre en su corazón mi poder y mi fuerza me han traído todas estas riquezas cuando el hombre dice es que yo soy bueno es que yo porque soy pilas es porque yo soy aquí soy allá por eso he tenido esas bendiciones yo he tenido esa casa yo he tenido ese vehículo yo he tenido ese negocio he tenido el otro negocio ¿por qué? porque yo lo he hecho con mis fuerzas pero viene la palabra y dice acuérdate que Jehová tu Dios es el que te da el poder y la fuerza para hacer la riqueza es Dios quien nos da esa bendición para la gloria del que vive en esta noche Él es el que nos da todas esas fuerzas hermanos alguien digo por ahí es que yo soy bueno es que yo soy pilas no si dice en su palabra yo te he dado la inteligencia yo te he iluminado yo te he dado las fuerzas para que tenga esas bendiciones que disfrutes hoy en día dice el Señor ahora bien cuando nosotros recibimos esas bendiciones como dice la palabra cuando se te aumenta el oro la plata debemos de aprovecharlo bien porque hay algunos que no lo aprovechen hay algunos que lo malgastan esa bendición no saben invertir esa bendición en algo bueno hay que saber invertirlo hermano José que nos está viendo en este momento aprenda invertir bien esa bendición que Dios le está dando esa bendición que usted está recibiendo el Señor invierta en algo bueno ¿por qué? porque es una gran oportunidad que Dios le ha dado ¿cuántos no anhelan esa oportunidad? ¿cuántos anhelan han anhelado llegar allá en ese lugar pero no han podido llegar? algunos han platicado conmigo y me dicen he intentado dos tres veces hasta otros han intentado cuatro veces y dicen no he podido pasar gloria a Dios que nuestro hermano José Dios le dio esa oportunidad y si el Señor lo está bendiciendo grandemente inviértelo en algo bueno inviértelo en un negocio inviértelo en una casa inviértelo en un terreno para que cuando llegue el día usted regrese y usted va a decir esto es lo que logré en el nombre de mi Dios todopoderoso ahora lo estoy disfrutando eso es ser sabio eso es ser entendido eso es ser prudente invertirlo en algo bueno porque son oportunidades que Dios nos da los que estamos aquí presentes no va a decir usted que no ha tenido oportunidades todos los que estamos aquí hemos tenido oportunidades Dios nos ha dado bendiciones pero una cosa es como los hemos administrado como los hemos invertido los que se han ido a ese lugar los que están allá en ese lugar en la unión americana se fueron para hacer algo en la vida para lograr algo en la vida cuando se despidieron de su familia digo yo me voy a ir papá yo me voy a ir mamá y digo está bien mi hijo te vas a ir pero hace algo en la vida y a veces cuando el hombre sale de este lugar dice mi meta es llegar allá y sacar adelante a mi familia sacar adelante a mis padres ah mi meta es tener un techo donde vivir mi meta es lograr tener un terreno mi meta es llegar a alcanzar una casa pero ya estando allá muchas veces se les olvide empiecen a almagazar lo que reciben empiecen a desperdiciar lo que reciben lo que han alcanzado los sus logros a veces lo empiecen a desperdiciarlo serán el lujo de ir a pasear serán el lujo de otra manera en cosas que no genera ganancia en factores que no generan ni una ganancia aprendamos a administrar bien lo que Dios nos ha dado ¿por qué? porque son grandes oportunidades que Dios nos da y por tanto esas bendiciones las debemos de aprovechar bien en el nombre del Dios todopoderoso si nos damos cuenta hay hermanos hay señores de cierta edad hermanos la pasen tranquilo ¿cuántos años tiene usted? 50 años pero pasen una vida excelente pero hay unos que tienen ya 50 años y están tronándose los dedos pero se les pregunte ¿han tenido oportunidades? si han tenido oportunidades pero a veces no supieron administrar bien esa bendición pero hay unos que han administrado bien y la pasen calidad y uno les pregunte no es que del principio supe invertir bien lo invertí una casa lo invertí un negocio ahora vivo lo de los alquileres ahora vivo de los negocios ahora la paso calidad ya solo paso a supervisar ya solo llevo a recibir de los alquileres ¿por qué? porque tenieron buenos principios denle sabrón el palma si es para el señor hermano tenieron buenos principios y eso es lo que dice sean buenos administradores pero hay un problema hoy en día en la juventud que gastan más de lo que gane gastan más de lo que gane ganen dos mil están gastando más de dos mil quetzales si gastan mil están gastando más de mil quetzales hasta ya deben hermano eso no es ser un buen administrador debemos de ser buenos administradores para que cuando usted ya tenga sus 50 sus 60 años usted diga cuando tuve mis 20 llegué a los 30 40 tuve buenas oportunidades ahora lo invertí en algo bueno ahora lo estoy disfrutando ese es el dios que desea que nos quiere bendecirnos de esa manera y que sean buenos administradores de la gloria que viven en esta hora comprese un lugar si usted es vendedor comprese un lugar abre otro negocio así cuando usted dice ahora tengo mis 70 años no estoy sufriendo penas no estoy pasando penas pero a veces nosotros echamos la culpa al diablo es que el diablo es que el diablo no muchas veces no es el diablo a veces nosotros somos los que no sabemos administrarlo jóvenes que están presentes caballeros que están presentes pueblo de dios que está presente si dios está derramando bendiciones sobre su trabajo sobre la profesión que dios le ha dado sea un buen administrador y en aquel tiempo pasarán este lugar yo alabo al que me dio la sabiduría al que me dio el entendimiento hoy le doy la gloria hasta en el ministerio hermano hasta si usted dice yo ya no tengo ninguna profesión yo ya no tengo ningún trabajo yo solamente trabajo en el ministerio quiero decirle también que si le está yendo excelente en el ministerio lo está bendigiendo en el ministerio Dios lo está respaldando en el ministerio esa bendición hasta eso hay que administrarlo bien hermano si no lo termine usted porque dice esto no se termine esto ese no se necesita capital claro que si se necesita oración se necesita el ayuno la vigilia y la perseverancia y todo eso pero si le están bendigiendo en el ministerio todo lo que viene sea un buen administrador también ahorre 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 porque no todo el tío va a tener esa buena garganta hermano si van a venir otros y dice no usted ya no muy ahí le sale la voz descanse por favor le van a decir pero si usted supo administrar bien y lo que le dieron tuvo sus ahorros no importa aunque sea solo un canto pero ya ya lo disfruté pero ahora tengo mis ahorros la voy a pasar bien entonces va a decir usted esto es el Cristo que prediqué en los años 60 esto es el Cristo que prediqué en el año 2000 por tanto ahora estoy disfrutando de sus bendiciones eso es lo que nos enseña la palabra por eso dice que seanos buenos administradores pero dice no digas que mi fuerza mi poder me han traído estas riquezas sino que acuérdate de Jehová tu Dios quien te da el poder para hacer la riqueza Deuteronomios 8 verso 17 y 18 acuérdate de él que él es el que te dio el poder él es el que te dio la autoridad quiero leerle otro pasaje quiere que lea conmigo proverbios capítulo 21 y en su verso 20 proverbios capítulo 21 verso 20 ya lo tiene que dice tesoros preciosos y aceite hay en la casa de quien tesoro y precioso y aceite hay en la casa del sabio más el hombre insensato todo lo que lo desipa oiga lo que dice tesoro y precioso y aceite hay en la casa del sabio en otra versión dice grandes tesoros y abundancia hay en la casa del sabio ha sido usted sabio dice no todo es para adentro no dice el sabio no solamente piensa en el presente piensa en el futuro el sabio dice ahorita tengo mis fuerzas ahorita soy joven de 30 años de 35 años pero no todo el tiempo voy a tener estas mismas fuerzas no todo el tiempo voy a tener esta misma energía no mis años están avanzando y avanzando pero el sabio sabe ahorrar sabe y piense en el futuro cuantos quieren pensar en el futuro y en adelante y ser un buen administrador y pensar en el futuro para la gloria de dios ahora dice más el hombre insensato todo lo en otra versión dice el necio todo lo termina en un instante todo lo termina en un instante se lo termina se lo acaba como aquí el joven dice ya me pagaron y luego se va y ya sabe usted qué factor va a ir a comprar y cuando uno mire ya traen ese aparatito ahí cuánto le costó tres mil dejé tanto de enganche cuánto mil me quedé debiendo dos mil pero dice que tengo 24 meses para pagar no cuesta no se siente cansado cómo que no no está haciendo una buena inversión no está pensando en el futuro pero más el sabio más el entendido piense en el futuro dice la bendita palabra de nuestro dios todopoderoso otros pasajes dice aprende de la hormiguita dice tan pequeñito pero tan sabio aprende de la hormiguita dice tan pequeño pero tan sabio dice en el verano atesore la comida y atesore y embodegando y embodegando y cuando viene la tormenta cuando viene el invierno no salen para nada la pasen tranquilo y nosotros con una gran cabezota y a veces no usamos esa cabezona mi amor que yo ya que necesito ese huipil de tres mil que sales ah pero mira esto no es que por eso trabajo duro no mijito mejor mijita ahorra pero si ya llegas a tus cincuenta disfrutalo también porque si no se quede y ya sabes para que se le quede también mejor disfrútalo si Dios lo está venciendo pero hay algunos ya tienen cincuenta sesenta años sigan aguardando bajo la almohada sigan guardando cuánto hay ay mi papá dejó cien mil doscientos mil ya vienen los hijos ya no lo disfruten ah lo disfruten pero usted ya no lo disfrutó no si Dios lo está dando eso disfrútalo pero si apenas tiene sus veinte años no se dé lujo todavía si apenas tiene treinta años no se dé lujo todavía ah aprende a ahorrar porque solamente así cuando usted cante a Dios tengo un Dios poderoso le dice a él porque él le dio la sabiduría y le dio el entendimiento y eso es lo que dice la palabra entonces hemos entendido aquí la palabra pero en este momento dice el señor en su palabra vamos a leer este pasaje a veces con este versículo de la palabra quiero bendecir la vida de mi hermano José Osorio que nos está viendo en este momento ha entendido un momento la palabra ha escuchado la palabra hay que ser sabio hay que ser entendido y no hay que olvidarse de Dios en la abundancia no te olvide el señor cuando se te aumente el oro y la plata no pongas primero el oro ponga primero a Dios ya y no te apartes de los caminos del señor tenga siempre puedes ser millonario pero tenga Dios primero en primer lugar no digas que mi fuerza mi poder me han traído estas riquezas sino que acuérdate de que Dios es el que te da el poder para hacer la riqueza por tanto voy a pedir en esta hora a la familia de nuestro hermano José Osorio para que ven aquí al frente y vamos a hacer la oración especial ante la presencia del Dios todopoderoso y aquí ya marcó la hora entonces vamos a hacer la oración Dios bendiga nuestra hermana Rosa ven a hermana Rosa en el nombre del Señor vamos a hacer la oración en esta bendecida hora y con este pasaje la palabra quiero bendecir la vida de nuestro hermano José Osorio en el nombre del Señor hermanos ancianos hermanitas por favor se acerquen y vamos a bendecir en esta bendecida hora ahí viene la familia los vamos vamos a orar en el nombre del Señor Dios Todopoderoso quiero bendecir la vida de nuestro hermano y la familia que está presente quiero leer Génesis capítulo 28 y en su verso 15 dice así el pueblo se pone de pie Génesis capítulo 28 verso 15 dice así he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho hermano José Osorio le dice al Señor he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres el Señor le ha de guardar y el todopoderoso lo ha de bendecir de una manera tan grande vamos a bendecir hermana Rosa vamos a orar en el nombre de nuestro Dios todopoderoso hoy han traído estos arreglos en señal de agradecimiento y han invitado a los siervos del Señor para adorar el nombre de nuestro Padre Celestial vamos ahora Padre que estás en gloria Amado Dios que habites en gloria Padre mío delante de tu presencia Padre Celestial presentamos la acción de gracias de mi hermano José Osorio Padre en el nombre de Jesús recibe la acción de gracias que te da Dios eterno y su familia presente en esta bendecida hora Padre reclaramos bendiciones Padre que estás en gloria glorificate en gran manera extienda tu poderosa mano Señor Señor sobre la vida de mi hermano José Osorio recibe la acción de gracias que él te da por su vida por su salud por la vida espiritual por las bendiciones materiales Señor gracias Padre bendito aquí aquí está la familia Señor el señal de agradecimiento delante de tu presencia Señor amado reclaramos esa bendición en esta hora Señor recibe el honor y la gloria Padre Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti en el nombre de Jesús cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando se te aumenta el oro y la plata cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Padre reclaramos bendiciones sobre la familia que se han presentado para dar la acción de gracia delante de tu presencia lo reclaramos con muchas bendiciones espirituales y financieramente y que gocen de una buena salud en el nombre del Dios Todopoderoso reclaramos esa bendición Padre gracias gracias te damos oh Dios amado gracias papayito lindo amén y amén amén amén